Bienvenidos al video como enriquecer y hacer más interactiva tu clase remota por videoconferencia. En esta guía, descubrirás estrategias efectivas para transformar tus clases remotas en experiencias interactivas y enriquecedoras. Tip 1. Utiliza herramientas visuales y prepara tus materiales. Utiliza herramientas visuales y prepara materiales previos que respalden tu contenido. Imágenes, gráficos y videos pueden aportar una dimensión visual atractiva y facilitar la comprensión de los estudiantes. Tip 2. Facilita el acceso a los materiales. Asegúrate de que todos los estudiantes puedan acceder fácilmente a los materiales compartidos. Crea un espacio virtual donde puedan encontrar todo lo necesario antes, durante y después de la clase. Tip 3. Fomenta la participación con herramientas interactivas. Utiliza herramientas interactivas como encuestas en vivo y tableros colectivos para mantener la participación activa. Estas actividades pueden ser sincrónicas o asíncronas, lo que permite a los estudiantes involucrarse en diferentes momentos. Tip 4. Integra tiempos de descanso y movimiento. Abre momentos de descanso y movimiento durante la clase. Estirarse y relajarse puede ayudar a mantener la concentración y la energía de los estudiantes a lo largo de la sesión. Tip 5. Variedad de actividades y trabajo en grupos pequeños. Incorpora una variedad de actividades, como debates, juego de roles, lluvia de ideas y análisis de casos. Además, utiliza breakout rooms para fomentar el trabajo en grupos pequeños y el intercambio de ideas. Tip 6. Construye acuerdos con el grupo. Establece acuerdos sobre aspectos clave de la clase, como el encendido de cámaras, la participación y la asistencia. Involucra a los estudiantes en la construcción de un ambiente colaborativo y respetuoso. Tip 7. Utiliza estrategias discursivas. Emplea estrategias discursivas como preguntas abiertas, reflexiones y análisis de casos para fomentar la discusión. También utiliza actividades rompehielos y herramientas visuales para mantener el interés. Tip 8. Evita clases demasiado largas. Mantén tus clases en un rango de tiempo adecuado. Evita que sean demasiado largas para mantener la atención y el compromiso de los estudiantes a lo largo de la sesión. Tip 9. Siempre ten un plan B y utiliza tecnología de apoyo. Prepárate para posibles contratiempos tecnológicos teniendo un plan B en mente. Utiliza herramientas tecnológicas de apoyo, como compartir pantalla y actividades asíncronas, para enriquecer la experiencia. Por ejemplo, si tu grupo no logra usar un tablero colaborativo podrían participar en el chat o bien, por medio del micrófono. Y ahí lo tienes. Con estos 9 consejos podrás enriquecer y hacer más interactiva tu clase remota por videoconferencia.